Canal 12, el canal de Sucre. A continuación, Caminando con Jesús. Canal 12, el canal de Sucre. El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. No del fuerte viento ni de las olas que agitan el mar. No tengas miedo y extiende tu mano y con la mía te encontrarás. No temas, que dice Jesús. Caminando con Jesús. Que dice Jesús. Camina sobre la sangre. El éxito de tu futuro comienza aquí. Estudia programas técnicos administrativos mixtos en la Fundación Academia Sandra. En Fundación Academia Sandra tengo modernas instalaciones, docentes especializados y facilidades de pago y horario para poder estudiar. Y 60% de descuento en cada mensualidad. Aprovecha ahora y prepara tu vida laboral. En Fundación Academia Sandra. Inscripciones y matrículas abiertas. Respira aire puro en el Parque Ecológico Yulimar. Disfruta de nuestra granja de animales domésticos, laberinto y cabalgatas ecológicas. Paseo en pony, bote a pedal, paseo en tren, pesca artesanal y de un mini zoológico. Comidas típicas y productos de la granja en nuestro restaurante. Lo mejor de la cocina sabanera. Disfruta además de nuestra nueva piscina. Estamos ubicados Ciudadela Universitaria, detrás de la sede central de la Universidad de Sucre. Parque Ecológico Yulimar, tu mejor sitio de recreación. Te esperamos. Ser Mujer, la unidad de diagnóstico ginecológica y prenatal, se posesiona como la número uno en Sucre y la región Caribe. En Ser Mujer te ofrecemos ecografías en tercera y cuarta dimensión, ecografías convencionales, ginecológicas, obstétricas y radiológicas, tamizaje para síndrome de Down y otras cromopatías. Asiste a nuestro curso psicoprofiláctico Ser Papá. Ven y conoce nuestros servicios y nuestras instalaciones con parqueadero privado y sala VIP. Ser Mujer, siempre cuidando de ti. Audio Jungle Cuando de decoración se trata, consulte y visite a los expertos. Floristería Primavera le ofrece decoración para todo tipo de eventos y fiestas, detalles y regalos para cualquier ocasión. Expresa tus sentimientos con Floristería Primavera. Calle 17, número 1716, Chacurí. Llama a nuestro servicio a domicilio al 282-1923. Tus sentimientos florecen con Floristería Primavera. Pinticas Boutique, ahora con servicio de peluquería infantil. Pinticas, siempre dejándote una sonrisa enorme. Pinticas Boutique. Librería Agua Viva. Tienda de artículos religiosos. Camándulas, pétalos de rosa, recordatorios para bautismo, novenario y primera comunión. Relicarios, vinajeras, patenas y todo lo relacionado con la Eucaristía. Biblias en todas las versiones, medallas y accesorios en acero. Velones en todos los tamaños. Rosarios, denarios, prendedores y todo tipo de artículos religiosos. Librería Agua Viva. Visítanos. Continuamos con Caminando con Jesús Canal 12 El canal de Sucre Eso dice el Señor Tú le dirías A las montañas Muévanse, muévanse, muévanse Muévanse, muévanse, muévanse Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor, tú le dirías a los enfermos, sánense, sánense, sánense. Tú le dirías a los enfermos, sánense, sánense, sánense. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán, y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Ya en el primer jueves después del miércoles ceniza, en este tiempo cuaresmal donde la iglesia nos invita para que caminemos al encuentro con Dios, a renovarnos, a dejarnos transformar por el amor y la misericordia de Dios. En esta noche nos acompaña la doctora Elizabeth Zavala. Muy buena noche doctora Elizabeth, bienvenida. Buenas noches Oscar, gracias por la invitación. Dios les bendiga grandemente. Le damos una cordial bienvenida a toda la teleaudiencia del programa Caminando con Jesús. Un saludo de paz y fraternidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, gloria a Dios. Y también nos acompaña en la parte musical nuestro hermano Eiter. Buenas noches Eiter. Oscar, gracias por la invitación. Buenas noches a ti y a todos los televidentes. Bueno, gloria a Dios. Entonces vamos a ponernos en la presencia del que nos ama con amor eterno. De ese Padre de amor, en nombre de su Hesucristo, vamos a pedirle a Él que nos regale la fuerza de su Santo Espíritu en esta hora de la noche. Por eso yo te invito para que cierres tus ojos, te abras a la acción poderosa del Espíritu Santo. Padre amado, en esta hora te damos gracia por esta noche, por esta oportunidad que nos regala de estar una vez más en tu presencia. Alabando y bendiciendo tu nombre, dándote la gloria a ti en esta hora. Bendito eres Señor. Bendito eres Padre amado por esta oportunidad que nos da. Te pedimos que en nombre de tu Hijo Jesucristo nos regales el don de tu Santo Espíritu para que venga sobre nuestras vidas y nuestros corazones. Por eso clamamos la presencia del Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo, para que venga a tocar nuestras vidas, para que venga a renovar nuestras vidas y nuestros corazones. Ven Espíritu Santo de Dios, ven. Ven Espíritu Santo, ven a llenarnos en esta hora de la noche. Te necesitamos, Espíritu Santo. Ven en esta hora, toma el control de nuestras vidas, nuestros corazones. Espíritu Santo, ilumínanos, santificanos, renuévanos con tu gracia en esta hora, Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven a tomar a Elizabeth Zavala, la vida de Eiter, de Mercedes, todo lo que está en la parte técnica de este Canal 2. Ven Espíritu Santo de Dios, toma nuestras vidas, toma a nuestro asesor, el Padre Roger, toma a nuestro obispo, Monseñor Ezeclavijo, a todos los sacerdotes de la diosa de Sincelejo. Ven Espíritu Santo de Dios, sacerdotes foráneos, toma sus vidas que prestan este servicio a nuestra diosa. Ven a llenar sus vidas, sus corazones. Ven Espíritu Santo de Dios, ven. Ven sobre cada televidente que está en esta hora, sintonizando este programa. Pero especialmente están sintonizándote contigo. Ven Espíritu Santo, ven con tu poder, ven con tu amor, ven con tu misericordia, ven con tu fuerza en esta hora. Ven a levantar el que está caído, ven a sanar el que está enfermo, ven a liberar el que está cautivo. Ven a derramar tu gracia a aquel que te invoca. Ven Espíritu Santo de Dios, ven. Ven Espíritu Santo, te necesitamos. Ven Espíritu Santo, ven en cada hogar, en cada familia. Ven Espíritu Santo en los que están en las clínicas, en los hospitales, allá en la cárcel, la vega de Corozal. Ven Espíritu Santo de Dios, ven. Ven levanta, renuévanos en esta hora. Y queremos cantarte, porque dice San Agustín, el que canta ahora dos veces. Y queremos cantar tu presencia, a tu presencia, a tu poder, a tu amor. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo de Dios, ven inúndenos de tu amor, de tu presencia. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, con tu presencia, llena mi alma, llena mi alma, con tu poder, llena mi alma, llena mi alma. Ven Espíritu Santo, te necesitamos en esta noche, para que tú toques nuestro corazón. Y destruyas la dureza que hay en cada uno de nuestros corazones, para que desarraigues de nosotros la inconversión, Señor, el pecado. Que seas tú, precioso Espíritu, con tu poder santificador, transformando nuestros corazones, desatando la gracia del cambio, la gracia de la conversión sobre cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por la obra que tú vas a hacer en cada uno de estos hermanos en esta noche. Gracias, precioso Espíritu. Pedimos que toques la vida de Ángela Holman, de Leonor Arrasola, de Lucy Chavir, de Arturo Rodríguez, de Nelly Viraldo, de Hernando Paternina, de Ada González. Precioso Espíritu, desata tu poder prodigioso sobre cada uno de ellos, y en este momento destruye toda enfermedad. Desarraiga la dolencia, Señor. Entra, Espíritu Santo, con tu poder prodigioso, con tu poder sanador en cada célula, en cada órgano, en cada sistema. Y empieza, Señor, a desarraigar la enfermedad y a poner armonía, buen funcionamiento en cada célula, en cada tejido, en cada órgano, en cada sistema. Que ellos sientan tu poder sanador en esta hora. Que por el poder de tu sangre y de tu llaga, Jesús de Nazaret, declaramos tu poder sanador sobre la vida de cada uno de estos hermanos. Toca a tu hija Ángela Holman, Señor. Tócala en este momento y bendícela. Que tu poder sanador la abrace, Señor. Que seas tú en este momento soplando aliento de vida sobre cada uno de ellos, en especial sobre la vida de tu hija Ángela. Que ella sienta tu amor sanador, tu amor misericordioso, Señor. Que ella se levanta en sanidad para tu gloria y tu honra. Amén. Gracias, Señor, por este momento, por esta oportunidad que nos da de compartir esta experiencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a continuar con este programa Caminando con Jesús. Recordándote que la próxima semana, el próximo 13 de marzo, estaremos cumpliendo 13 años de estar en el aire para la gloria de Dios. 13 años sirviéndole al Señor a través del medio de comunicación, a través de este programa Caminando con Jesús. 13 años llevando la palabra, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Y bueno, este festejo lo vamos a celebrar el próximo 14, que es jueves. Estaremos en vivo en directo, vamos a tener grandes sorpresas, va a estar nuestro obispo, va a ser un programa maravilloso. Y te vamos a invitar también para que participes de la Eucaristía, el viernes 15 a las 8 y 30 de la mañana, allá en la librería Agua Viva, en el segundo piso de Pinticas, porque vamos a celebrar la Eucaristía en Anción de Gracia por estos 13 años de Caminando con Jesús. Así que estás cordialmente invitado para que te sintonices con nosotros el próximo jueves y el viernes participes de la Eucaristía en Anción de Gracia, llevando el mensaje de Dios, dándole gracias a Dios por este programa, que ha sido de mucha bendición para muchas personas, para esta iglesia diosesana, pero también para otras personas que no son católicos, pero están ahí siempre atentos a Caminando con Jesús. Y aquellos que de vez en cuando encuentran el canal, se conectan con Dios a través de este programa Caminando con Jesús. También los que están en las redes sociales, en el Facebook, en el YouTube, están siempre en Caminando con Jesús. En www.canal12tv.com, también puedes sintonizar por internet Caminando con Jesús. Bueno, vamos a entrar en el desarrollo. Estamos en el tiempo de la cuaresma. Ayer iniciamos este recorrido, este tiempo de 40 días para acercarnos a Dios, para de verdad hacer propósito de enmienda, de conversión, de que Dios transforme nuestras vidas. Y alguien le decía yo en esta mañana, nosotros solo no podemos cambiar. Necesitamos de la ayuda de Dios, que es el único que puede tocar nuestras vidas, nuestros corazones, porque lo dice en la palabra, sin mí nada podéis hacer. Por eso en esta noche vamos a hablar de cuaresma, tiempo de conversión. Bueno, doctora Elizabeth, vamos a entrar en desarrollo en sí en este programa. Bueno, Oscar, la verdad es que mirar que este tiempo de cuaresma es un tiempo propicio para nuestro cambio personal, para nuestra transformación. La iglesia nos invita a cambiar y para eso viene y nos da esta gran oportunidad con el tiempo de cuaresma, 40 días de preparación para la Pascua del Señor. Es aquí donde, por ejemplo, ayer nos invitaban, conviértete y cree en el Evangelio. Es una invitación que nos hacen a nosotros de cambiar, de dejar el hombre viejo. El hombre viejo es cuando nosotros le damos la espalda al Señor, cuando no seguimos su palabra, cuando nosotros no practicamos la palabra del Señor, porque Él nos invita a nosotros a tomar nuestra cruz, nos invita a nosotros a seguirle. Y es aquí donde nosotros tenemos que abandonar el pecado, como lo has dicho tú, solos no podemos. Tenemos que pedir la ayuda de Jesús y Él nos regala su Santo Espíritu, que nos da la fuerza para nosotros dominar nuestras pasiones, para dejar la tentación y vencer las tentaciones. Por eso, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo invito a cada uno de nuestros hermanos que ellos hagan un pare en su vida y empiecen a reflexionar, yo tengo en mi vida el hombre viejo o yo estoy tratando de tener ese hombre nuevo, un hombre que siga a Jesús, un hombre que es hacedor de la palabra de Dios, porque a eso nos invita el Señor, a ser hacedores de su palabra. Mira que cuando nosotros estamos en un tiempo de pronto, todo este transcurrir del año, hemos tenido mediocridad espiritual, hemos tenido tibieza espiritual, y es aquí donde nos invitan a un cambio radical, donde nos invitan a una transformación, donde mi oración debe ser una oración profunda, donde mi oración debe ser una oración fervorosa, donde yo debo de buscar al Señor a través de la palabra, vivir la palabra, vivir la Eucaristía, porque a veces nosotros nos volvemos esos cristianos tibios o mediocres, donde ese hombre viejo no nos deja ir a la Eucaristía, no nos deja adorar el Santísimo, no nos deja ser el Santo Rosario, porque nuestra vida se ha llenado de pecado, se ha llenado de rencor, de resentimiento, de envidia, de dolor, de tristeza, de amargura, y todos estos pecados que envuelven al hombre, a la juventud, la drogadicción, el adulterio, y todo esto que empieza a derramar sobre nosotros como una capa que nos envuelve y no nos deja ver el rostro de Jesús, y nos vamos apartando. Alguien me decía a mí en estos días, cuando he cometido pecado, me siento ayer, me decía, me siento sucia, me siento sucia, y no quiero venir al grupo oración porque estoy sucia. Y le decía yo, no, es allí donde más tenemos que buscar al Señor, porque Él derrama su Espíritu Santo, y la función del Espíritu Santo es santificarnos. Él renargulle nuestro corazón, y Él nos convence de pecado, y nos da la fuerza para nosotros vencer la tentación. Y es por eso, Oscar, que nos debemos de preparar con una confesión verdadera, donde hay un verdadero arrepentimiento, porque este tiempo de conversión, de transformación, es un tiempo de reconocimiento del pecado, que nosotros reconozcamos nuestro pecado, y que tengamos un verdadero arrepentimiento del pecado, donde tú tomas una decisión de cambio, porque cuando tú reconoces el pecado, cuando tú te arrepientes del pecado, tú tomas la decisión de cambiar, tomas la decisión, decides erradicar de tu vida el pecado. Y es allí donde nosotros pedimos la fuerza del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos da a nosotros la santidad. ¿Qué es la santidad? Desear vivir la palabra de Dios, donde yo pueda caminar con Cristo, donde yo, Cristo sea el centro de mi vida, donde yo pueda pensar con Cristo, yo pueda hablar con Cristo, yo pueda escuchar con Cristo. ¿Cómo así? Mis palabras tienen que ser de acuerdo, concuerdos a un verdadero cristiano, porque si hay palabras negativas, palabras obscenas, palabras de maldición, hechisme, envidia, cosas obscenas que salen palabras obscenas en nuestros labios, estamos mirando, hay un hombre viejo en nosotros, pero aquella persona que tiene a Cristo va a hablar palabra de amor, va a hablar palabras positivas, palabras que edifiquen a todos los que están a su lado, a la familia, a los compañeros de trabajo, a todo aquel que está a su alrededor, es edificado por aquella persona que verdaderamente es un cristiano, que está en transformación, que está en cambio y que quiere seguir una vida nueva, seguir a Cristo y seguirlo, vivir la palabra y llevar la cruz. Porque muchas veces, Oscar, nosotros nos equivocamos y no amamos la cruz. Y es ahora, en este tiempo de cuaresma, donde nosotros debemos amar y conocer esa cruz que llevó a Jesús. Jesús llevó una cruz muy pesada por nuestra salvación, por la redención de nuestros pecados. Y nosotros huimos de la cruz. A nosotros no nos agrada la cruz. Creemos que la vida cristiana es una vida de felicidad, es una vida donde no hay prueba, donde no hay cruz. Y nos alejamos del Señor cuando hay cruz. Pensamos que Él nos está castigando, que todo lo malo viene de parte de Él. Y no miramos que esa cruz es muchas veces causa de todos los errores y consecuencias de nuestros propios pecados. Y es allí, tomando la cruz, es donde nosotros tenemos que seguir a Jesús y servirle a Jesús. Porque la cruz nos edifica, la cruz nos transforma, la cruz nos levanta a nosotros para la salvación. Porque cuando tenemos la cruz, debemos de levantar nuestra mirada a Cristo Jesús, que Él nos dará fuerza. Oscar decía algo, sin Jesús no podemos alcanzar la conversión. Si verdaderamente nosotros arrastramos por el suelo la cruz, vas a sentir dolor, vas a sentir amargura, vas a sentir destrucción y fracaso. Pero si tú levantas tu cruz y sigues a Jesús, tú vas a ser victorioso. Jesús fue levantado en la cruz y alcanzó la victoria. Y Jesús es un gran victorioso porque Él, después de la pasión muerte, resucitó. Y nosotros, mis queridos hermanos, tenemos que levantar esa cruz para seguir a Jesús. Yo te invito a ti, mujer, hombre, que estás pasando por un momento difícil, una prueba difícil, una enfermedad, un cáncer. De pronto una situación, una crisis económica fuerte, un desempleo, de pronto destrucción, crisis familiares. Levántate, levántate, toma tu cruz y sigue a Jesús. Porque Jesús te ama, Él te va a dar la fuerza, la fortaleza. Y por su inmenso amor y su inmensa misericordia, Él te dará la fuerza, te dará la sabiduría, te dará la forma de que tú salgas adelante. Y que a través de esta prueba, tú alcances la verdadera conversión, el cambio que necesitas para ser un verdadero cristiano. Bueno, en este proceso de cuaresma, dentro del Señor Autor de Israel, nos invita a la iglesia, nos invita también el Señor a acercarnos al sacramento de la confesión, a hacer una buena confesión. Pero también, en este proceso, también tenemos que participar de la Eucaristía, celebrar la Eucaristía, pero también hacer un buen retiro de cuaresma. Un retiro donde nos ayude a centrarnos en la palabra de Dios, a vivir esta experiencia. Por eso, para este domingo, 10 de marzo, te estamos invitando para un retiro cuaresmal. Va a ser en la Renovación Carismática Católica, a partir de las 8 de la mañana, completamente gratis y abierto para toda la comunidad. Va a estar con nosotros, predicando este retiro cuaresmal, el Padre Martín Delgado Rodríguez, que fue asesor de la Renovación Carismática, aquí en la Diosa de Cincelejo, y va a estar con nosotros, acompañándonos en este retiro, que va a ser de mucha bendición, este retiro cuaresmal, y sobre todo, te va a ayudar en tu vida, en tu proceso de fe, en tu proceso de conversión, y te va a ayudar para que sigas adelante en este caminar. Por eso, te invitamos para el próximo domingo, a las 8 de la mañana, domingo 10 de marzo, 8 de la mañana, en la sede de la Renovación Carismática Católica, totalmente gratis, ve y se vive este retiro cuaresmal, que estamos invitando. Va a ser extensivo, o sea, va a ser muy extenso el retiro, así que el almuerzo se va a vender ese día ahí, va a tener un costo de 6 mil pesos, muy económico, ¿para qué? Para tener un momento de almuerzo, y continuar con el desarrollo del retiro, para un retiro intenso, de mucha intensidad, para vivirlo, y por eso, vamos a tener un espacio para el almuerzo, y que puedas también disfrutar, y sacarle provecho, al día domingo, 10 de marzo, y al retiro este cuaresmal, y sacarle provecho también, que nuestro hermano, padre Martín Delgado, va a estar con nosotros, dirigiendo este retiro cuaresmal. Este retiro va a ser el próximo domingo, ¿cierto, doctora? Sí, el próximo 10 de marzo, en la sede de la Renovación Carismática Católica, es el momento de prepararnos, hermano. ¿Por qué? Porque la cuaresma tiene un paso grande, y es que durante la cuaresma nosotros debemos realizar ayunos, oración, abstinencia, y penitencia, y limosna. Cuando nosotros hacemos estos retiros, decías tú, Oscar, algo hermoso, es acercarnos al Señor. Durante la oración que nosotros establecemos, durante la cuaresma, nos acercamos al Señor, y es el retiro la oportunidad de que tú te acerques al Señor. Mira que nos da la oportunidad de ayunar, porque cuando nosotros ayunamos, ayunamos también de pecado, mi querido hermano. También nos solidarizamos con aquellos hermanos que pasan hambre, y a través del ayuno nosotros fortalecemos nuestro espíritu. La abstinencia, debemos abstenernos, ¿por qué? Por al abstenernos, nos libramos del pecado. Nosotros, al abstenernos, por ejemplo, de comer, de consumir carne, es bueno de que esa abstinencia te lleve a ti a colaborar con aquellos hermanos que no tienen con qué comer, y es allí donde tú empiezas a realizar durante estos 40 días la limosna, que es algo hermoso de mirar muchos hermanos necesitados, que no tienen hermanos con qué comer, y tú puedes socorrer la necesidad de ellos. La verdad es que nos están llamando a hacer ayuno, oración, limosna, abstinencia, participa de corazón. Todo lo que tú hagas, lo haces con amor. Mira que a veces nosotros decimos, nosotros ya hice el ayuno, me confesé, y creemos que con ayunar y solo con confesarte, sin haber cambio de vida, tú estás convertido. No, hermano. La conversión es un proceso que requiere fortaleza, dominio propio, requiere de tu decisión, que tú decidas, voy a cambiar, voy a iniciar una vida nueva. Hazlo, porque Cristo nos da la oportunidad de que seamos criatura nueva, y nos está dando la oportunidad de una vida nueva. Gloria a Dios. Bueno, te recordamos la invitación, domingo 10 de marzo, sede de la Revolución Carismática, Retiro Cuaresmal, con el Padre Martín Delgado. Así que te esperamos cordialmente gratis y para que disfrutes y vivas este tiempo de cuaresma con este retiro y puedas también vivir este momento de gracia, momento de conversión que nos invita a la cuaresma en la Iglesia Católica. Bueno, también te recordamos los 13 años de Caminando con Jesús. El próximo jueves estaremos celebrando los 13 años en vivo, en directo, va a estar nuestro obispo, nuestro pastor Monseñor Seclavijo, grandes invitados, vamos a tener cantos, alabanza, va a ser de mucha bendición. Pero también el día viernes 15 de marzo a las 8 y media de la mañana estaremos celebrando la Eucaristía de Acción de Gracia por estos 13 años del programa Caminando con Jesús. Así que te invitamos para que también te vincules a este aniversario, a esta Acción de Gracia, el próximo jueves en vivo, en directo, y el viernes en la Eucaristía, ahí en la librería Agua Viva, en el segundo piso de Pintica, estaremos celebrando la Eucaristía a las 8 y media de la mañana, para que unidos demos gracias a Dios por este programa Caminando con Jesús, 13 años evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Vamos a un corte de comerciales, ya regresamos, y cuando regresemos vamos a cantar, vamos a seguir cantando, y vamos a seguir orando por las personas que están escribiendo, están llamando, pidiendo intercesión, y también nos ponemos en las manos de Dios. No te cambies de canal, ya regresamos en Caminando con Jesús. Ya regresamos. Caminando con Jesús. Canal 12, el canal de Sucre. El éxito de tu futuro comienza aquí. Estudia programas técnicos administrativos mixtos en la Fundación Academia Sandra. En Fundación Academia Sandra tengo modernas instalaciones, docentes especializados, y facilidades de pago y horario para poder estudiar. Y 60% de descuento en cada mensualidad. Aprovecha ahora y prepara tu vida laboral. En Fundación Academia Sandra. Inscripciones y matrículas abiertas. Respira aire puro en el Parque Ecológico Yulimar. Disfruta de nuestra granja de animales domésticos, laberinto y cabalgatas ecológicas. Paseo en poni, bote a pedal, paseo en tren, pesca artesanal y de un mini zoológico. Comidas típicas y productos de la granja en nuestro restaurante. Lo mejor de la cocina sabanera. Disfruta además de nuestra nueva piscina. Estamos ubicados Ciudadela Universitaria, detrás de la sede central de la Universidad de Sucre. Parque Ecológico Yulimar, tu mejor sitio de recreación. Te esperamos. Ser Mujer, la unidad de diagnóstico ginecológica y prenatal, se posesiona como la número uno en Sucre y la región Caribe. En Ser Mujer te ofrecemos ecografías en tercera y cuarta dimensión. Ecografías convencionales, ginecológicas, obstétricas y radiológicas. Tamizaje para síndrome de Down y otras cromopatías. Asiste a nuestro curso psicoprofiláctico Ser Papá. Ven y conoce nuestros servicios y nuestras instalaciones con parqueadero privado y sala VIP. Ser Mujer, siempre cuidando de ti. Cuando de decoración se trata, consulte y visita a los expertos. Floristería Primavera, le ofrece decoración para todo tipo de eventos y fiestas, detalles y regalos para cualquier ocasión. Expresa tus sentimientos con Floristería Primavera. Calle 17, número 1716, Chacurí. Llama a nuestro servicio a domicilio al 282-1923. Tus sentimientos florecen con Floristería Primavera. Pinticas Boutique, ahora con servicio de peluquería infantil. Pinticas, siempre dejándote una sonrisa enorme. Pinticas Boutique. Librería Agua Viva. Tienda de artículos religiosos. Camándulas, pétalos de rosa, recordatorios para bautismo, novenario y primera comunión. Relicarios, vinajeras, patenas y todo lo relacionado con la Eucaristía. Biblias en todas las versiones, medallas y accesorios en acero. Velones en todos los tamaños. Rosarios, denarios, prendedores y todo tipo de artículos religiosos. Librería Agua Viva. Visítanos. Continuamos con Caminando con Jesús Canal 12 El canal de Sucre Vida a Dios Y hazme criatura nueva Ya no quiero seguir Tal como era Entra en mi vida Dios Y hazme criatura nueva Solo quiero vivir de esta manera Oh, cuánto amor me has dado tú Oh, cuánto amor me has dado tú Oh, cuánto amor me has dado tú De tu amor me has dado tú De tu amor me has dado tú Dente en mi corazón Y hazme criatura nueva Solo quiero vivir de esta manera Yo solo quiero vivir de esta manera Gracias te damos Señor en esta noche Por este momento Entra en nuestra vida, en nuestros corazones Señor Queremos vivir de tu manera A la manera tuya Queremos estar contigo Señor Viviendo esta experiencia Profunda del encuentro contigo En este tiempo cual es malo Señor queremos vivir unido a ti A tu palabra Viviendo cada momento intensamente Este tiempo Que no sea algo rutinario Que no sea algo Señor para cumplir Un cumplimiento Sino al contrario Algo profundo Que nos pueda llevar A un cambio de vida A un estilo de vida Contigo Señor Sabiendo que tu eres el que nos da La certeza para seguir adelante Y tu nos da la ayuda para que podamos vivir Unidos a ti Señor Bendito eres Bendice a aquellos hermanos que se encomiendan nuestras oraciones Aquellos que han llamado Que han pedido oración Aquí te presento la vida de Arturo Cochero Te presento la vida Señor De su mamá Bendito eres la mamá de Arturo Beatriz Salazar Bendícela grandemente Bendice Alba A Lucía Henao Señor Bendice su vida A su corazón Bendito eres la llorima de la voz Derrama tu gracia Derrama tu amor Tu sanidad Bendito eres Señor Queremos ponerte la vida de Ailis de hoyo Y honorio de hoyo Señor En tus manos Estás tú sanando sus vidas Sus corazones Derrama tu gracia Derrama tu amor Tu misericordia Señor Bendito eres Señor Aquí te entregamos a estas personas Que se encomiendan nuestras oraciones Aquellos que están unidos con nosotros Sabiendo que tú eres el que hace la obra Que tú eres el que toca, libera, sana Que tú eres el que transforma Porque la obra es tuya Obra de tus manos Señor Bendito eres Manifiesta tu gracia Manifiesta tu poder en esta hora Señor Bendito eres La gloria es para ti Señor La gloria es para ti Bendito eres Señor Queremos entrar en tu manera Bendito eres Señor toca la Le damos un saludo Especial A Rosiri Pérez Señor A través de las redes En Medellín A Lady Diana Pérez Bendícela Señor Que seas tú Derramando tu gracia Tu bendición Sobre ellas Abriendo puertas De bendición Bendíceles Grandemente Llénalas de ti Llénalas de tu gracia Y de tu amor Pedimos Señor Por la salud De Rosario Zuluaga Que el poder De tu mano santa Y tu mano poderosa Descienda sobre Rosario Zuluaga Señor Sobre Rogelio Ruiz Bendícele grandemente Señor Llénale de ti Llénala de tu gracia Llénala de tu bendición Que ella experimente Tu poder sanador A ti Señor Te la presentamos Para que te glorifique Grandemente en su vida Te presentamos Todos los enfermos Que están en la clínica Que están en los hospitales En la UCI Señor Para que tu mano poderosa Tu mano sanadora Para que tu misericordia Y tu favor Los alcancen En este instante Señor Ten compasión De todos esos enfermos Que en este instante Necesitan de tu misericordia De tu gracia Coloca la medicina Que ellos necesitan Señor Que seas tú levantando Esos enfermos Teniendo misericordia De ellos Señor Bendíceles grandemente Dios Para tu gloria Y tu honra Tú que estás enfermo En tu casa Pídele al Señor En este instante Que por su amor Y su misericordia Toque tu cuerpo Toque esa parte afectada Para que tú seas restaurado Sanado y liberado En el nombre de Jesús De Nazaret Amén Yo no vine aquí Solo por venir Yo vine a buscar Una bendición Yo no vine aquí Solo por venir Yo vine a buscar Una bendición Yo vine a adorarte Yo vine a alabarte Yo vine a buscar Una bendición Yo vine a adorarte Yo vine a alabarte Yo vine a buscar Una bendición Yo vine a buscar Yo no vine aquí Solo por venir Yo vine a buscar Una bendición Yo no vine aquí Solo por venir Solo por venir Yo vine a buscar Solo por venir Una bendición Yo vine a adorarte Yo vine a alabarte Yo vine a alabarte Yo vine a buscar Una bendición Yo vine a buscar Yo vine a adorarte Yo vine a alabarte Yo vine a buscar Yo vine a buscar Una bendición Bendición. Bendiga por el televisor. Sí, señora. Buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Cómo están, Nelson? Dios te bendiga. Amén, bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Vamos a orar por ti en este momento. Coloca tu vida en la presencia del Señor y vamos a aclamarle al Señor que derrame su gracia, su bendición sobre tu vida. Padre de amor, te presentamos la vida de Nelson, Señor, tómalo en este instante. Derrama tu gracia sanadora, tu bendición sobre él. Rompe toda cadena, toda atadura de opresión, de enfermedades, Señor. Todo aquello que esté perturbando su vida en este momento se ha desarraigado por el poder de tu sangre, por el poder de la fuerza de tu santo espíritu. Derrama una bendición especial sobre Nelson, Señor. Derrama la bendición de la salud, de la protección. Derrama, Señor, la bendición de la provisión sobre él. Bendícelo, Señor, bendícelo. Ábrele caminos, puertas de bendición. Que tu gracia y tu amor descienda sobre Nelson y toda su familia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, en este momento te invito a ponerte en la presencia de Dios. Vamos a orarle al Señor. Vamos a poner tu corazón en esas manos misericordiosas del Señor. Él es el arfarero. Nosotros somos el barro en sus manos y es Él el que hace de nosotros criaturas nuevas. Cierra tus ojos, coloca tu mano en tu corazón y deja que el Señor entre, penetre lo más profundo de tu corazón. Sólo Él puede transformar tu vida. Amado Dios, aquí estamos. Yo te pido, Señor, que desciendas sobre cada uno de estos hermanos en esta noche para que seas tú, Señor, entrando en lo más profundo de su corazón. Señor, toca, Papá Dios, en este momento con el poder de tu sangre el corazón herido, aquel corazón lleno de pecados, Señor, aquel corazón que se ha apartado de ti, aquel corazón que siente dureza, Señor, que no se abre a tu gracia, a tu unción, para que en este momento sientan ese amor tuyo, Señor, que toca sus corazones, para que tengan una apertura a ti, mi Señor. Ven, Jesús de Nazaret, con el poder de tu sangre a lavar, a limpiar, a liberar cada corazón, hermano. Renuncia de tu pecado. Renuncia. Entrégala al Señor tu pecado. Entrégala al Señor tus debilidades. Entrégala al Señor en este momento, hermano, todas aquellas barreras que te impiden acercarte a Él. Entrégales tus tentaciones, tus debilidades, tus flaquezas en este momento. Ese pecado que nunca has confesado, entrégaselo en este instante. Y deja que la sangre de Cristo penetre lo más profundo de tu corazón. Y esa sangre empiece a limpiar tu corazón, a desarraigar del corazón todo aquello, hermano, que te ha alejado de la gracia de Dios. En este momento arrepiéntete. Entrégala al Señor el pecado. Haz una enmienda de conversión. Pídele al Señor que te dé la gracia de la conversión, que te dé la gracia del arrepentimiento, que te dé la gracia de una vida nueva, que te dé la gracia de la transformación, de un cambio radical en tu vida. Dile sí al Señor. Deja que Él sea el centro de tu corazón. Deja que Él sea el centro de tu vida. Deja que Jesús en este momento empiece a actuar en tu vida para que tú te transformes, hermano. No importa la cruz que tengas. No importa el sufrimiento. No importa el dolor que estés pasando. No importa por esa prueba dura que estás atravesando en este momento. Estás en el desierto, pero en este momento levanta tu mirada al Salvador. Levanta tu mirada a Cristo Jesús. Toma tu cruz. Toma tu cruz y sigue a Jesús. Levántate. No te dejes caída porque Él murió en la cruz. Él te rescató. Él te toma de la mano. Él te levanta y toma tu cruz. Y sigue a Jesús. Él te da fuerza. Él te da fortaleza para seguir adelante. Ahora, tú que has perdido tu hijo, de pronto un ser querido, un esposo, una madre, un familiar, entregale tu dolor al Señor. Entrégale. De pronto no entiendes lo que estás viviendo en este momento, pero entrega tu dolor. Señor, entrega tu angustia, entrega ese sufrimiento en las manos del Señor. Él te abraza y Él es tu sirineo. Y Él te ayuda a llevar la cruz. Hermano, en este momento, abrázate a Jesús. Abrázate a Jesús. Y toma tu cruz y síguelo. Porque te espera la victoria, la salvación, hermano. Lucha por tu salvación. Es tiempo de conversión. Es tiempo de salvación. Lucha por tu salvación. Cristo te ama y por su misericordia y su sangre nos ha salvado para su gloria y su honra. Amén. 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 Seguimos orando, Señor, en esta hora. Por todos aquellos que se encomiendan en nuestras oraciones. Aquí te presentamos la vida de Josefina Mercado, Señor, y de toda su familia. Bendice su vida, bendice su hogar, su familia, toda su intención, lo que está más profundo en su corazón. Derrama tu paz, derrama tu amor en la vida de Josefina. Ayúdala, Señor, con tu gracia. Bendito eres, Señor. Bendice la vida de Margot Ortega. Bendice a sus hijas, Señor. Ayúdala. Bendito eres, Señor. Toma la oración de Margot que ora por sus hijas. Bendice la grande mente donde está ella en estos momentos. Glorifícate en la vida de Margot y sus hijas, Señor, de su familia. Gloria y alabanzas a tu nombre. A todos aquellos, Señor, bendito eres que están, Señor, pasando momentos difíciles. Que seas tú actuando con tu amor, fortaleciendo. Levantando con tu gracia, con tu poder, con tu amor, con tu misericordia. Bendito eres, Señor. A ti la gloria, la alabanza por siempre. También queremos exaltar a la mujer en esta noche. Mañana, 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer y el programa Caminando con Jesús quiere expresar una gran felicitación y desearle lo mejor a cada una de las mujeres sucreñas, a la mujer colombiana, a la mujer del mundo entero. Mujer, Dios te ama, tú que has sido una mujer valiente, una mujer especial, aquella mujer que es cabeza de hogar, aquella mujer que ha levantado sus hijos, que se ha donado, que ha dado todo para sacar a su familia adelante. Hoy te decimos eres una mujer valiosa, una mujer extraordinaria, que el Dios del cielo te bendiga, que Dios te siga dando sabiduría, inteligencia, que Dios te dé salud y ánimo. Adelante, esfuérzate y sé valiente porque tu familia te necesita grandemente. Congratulaciones a todas las mujeres, que el Señor les bendiga, que el día de mañana es un día de victoria y de bendición en el nombre de Cristo Jesús. Quiero que en este momento, mujer, dispongas tu corazón, cierra tus ojos y escucha estas palabras, escucha esta oración, los deseos que tenemos para ti en este instante. La imagen. Tú que eres esa gran mujer escogida por Dios, apreciada y valiosa para Él. Deseo de todo corazón que el Señor te proteja y te defienda, que siempre te guarde de la vergüenza, que tu nombre sea resplandeciente, que seas como Ruth y como Esther, que seas merecedora de alabanza. Oh, Señor, fortalece a esta hija tuya y guárdala de los caminos del extraño. Que Dios te bendiga y te conceda larga vida. Que el Señor haga realidad tus sueños, tus planes y proyectos. Que Dios te haga buena madre y buena esposa. Que tu esposo cuide de ti. Que el Señor te proteja y te defienda. Que el Señor te guarde del dolor. Favorece, Señor, a esta gran mujer con felicidad y paz. Mujer, Dios te ama con amor firme, tierno e incondicional. Eres preciosa a sus ojos, estimada, valiosa y valorada. Feliz día de la mujer. Dios te bendiga hoy y siempre. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ya desde ya mañana celebramos el Día Internacional con, recordamos a la mujer, sobre todo caminando con Jesús, también nos unimos en oración por todas las mujeres del mundo, especialmente las mujeres sucreñas, las mujeres sin se lejana que siempre de mucho empeño, mucho empuje, siga adelante para que el Señor la sostenga con su gracia. Que recuerden, tienen a modelo a María, la gran mujer, la estrella de la evangelización y que se puedan encomendar a su intercesión, a su compañía. El programa Caminando con Jesús, todo el equipo de Caminando con Jesús se une en fe y esperanza por la vida por el padre Laureano, por este familiar que falleció, para que el Señor fortalezca la vida del padre Laureano y toda su familia y que le dé el descanso, la paz a este sobrino del padre Laureano que falleció para que el Señor abre las puertas de su reino y lo acoja. Y le damos mucha fuerza al padre Laureano que el Señor lo bendiga, lo ayude y a toda su familia. Esta es una oración de bendición que les enviamos desde Cade Caminando con Jesús para la gloria de Dios. Te recordamos la invitación para el domingo 10 de marzo a las 8 de la mañana el Retiro Guaresmal ahí en la sede de la Renovación Carismática Católica totalmente gratis abierto para toda la comunidad participa de este retiro va a ser de mucha bendición de mucho crecimiento para tu vida espiritual de mucha entrega y de mucha devoción para que puedas vivir esta cuaresma con mucha intensidad y también te recordamos para el aniversario de Caminando con Jesús que será el próximo jueves estaremos celebrando los 13 años de Caminando con Jesús y el día domingo y el día viernes a las 8 y 30 el día 15 viernes viernes 15 de marzo a las 8 y 30 en la librería Aguavío el segundo piso de Pintica estará estaremos celebrando una Eucaristía en Acción de Gracias presidida por Monseñor José Clavijo esta Eucaristía en Acción de Gracias por los 13 años de Caminando con Jesús así que tan cordialmente la invitación es abierta para que te unas para que vivas este momento este tiempo de cuaresma que es tiempo de conversión tiempo de acercarnos a Dios tiempo de volver a Dios y de vivir cada día esta experiencia con fe con mucha entrega y sobre todo con las prácticas cuaresmales abstinencia oración ayuno confesión Eucaristía el Santo Rosario pero recuerde que todos los días tenemos que batallar y que solamente no se quede solamente el propósito de tu cambio en estos 40 días sino que Dios te va a ayudar y te va a dar la gracia para que eso lo que estás encaminando estás emprendiendo en tu vida en este tiempo cuaresmal lo puedas fructificar en toda tu vida después de celebrar la Pascua celebrar este tiempo de gracia y de bendición que el Señor nos regala un saludo especial a nuestra hermana Marta Erazo en su cumpleaños Marta feliz cumpleaños que el Señor te bendiga te bendiga grandemente que el Señor te corone de sabiduría que salga a tu encuentro y derrame faustas bendiciones sobre tu vida que el Señor cumpla el deseo de tu corazón Dios te bendiga Martica feliz cumpleaños y grandes bendiciones para tu vida bueno ayer también tuvo cumpleaños nuestro hermano Daniel Chadid que el Señor lo bendiga allá donde se encuentre en estos momentos y también Darílus Peralta Dios la siga bendiciendo la siga dando muchos años de vida y también nos unimos con todas estas personas que van a cumplir el próximo domingo también estará Vicente Arroyo estará de cumpleaños Javier Alvear Javier Alvear cumplió el primero de marzo Vicente el primero de marzo pero el 10 de marzo estará Gracie Benítez de cumpleaños y Yolima de la O estará de cumpleaños el día de mañana que el Señor la bendiga también a ella y a todas las personas que cumpleaños en este mes de marzo para la gloria de Dios también oramos por la salud de Yolima y la salud de Mario Hernández nuestro hermano que siempre nos acompaña en la música tuvo una una lucesión en el hombro así que también oramos por él por su recuperación que el Señor siga fortaleciendo bueno nos estamos invitando para que te comunique con nosotros en Caminando con Jesús recordando que estamos en el tiempo de la cuaresma un tiempo maravilloso para vivir este tiempo de gracia bueno vamos para redondear este programa en Caminando con Jesús de la cuaresma sobre todo el tiempo de conversión unas recomendaciones para las personas que quieren vivir este tiempo con mucha entrega con mucha fe y con mucho devocio bueno una de las recomendaciones especiales es primero que todo asistir al sacramento de la confesión busca el sacramento de la reconciliación ir a la santa eucaristía a la adoración del santísimo hacer el santo rosario oración profunda oración fervorosa ayuno y retiro y abstinencia y hacer limosna mucha ofrenda de caridad porque hay muchos hermanos que necesitan de nuestra ayuda también bueno sabemos que la iglesia tiene la campaña nacional de bienes recuerden que también es una una colecta que se hace también para ayudar a los manes dados la iglesia recibe esta colecta nosotros lo hacemos en la parroquia pero la iglesia la lleva para ayudar a las personas necesidades que se presentan siempre hay imprevistos en la vida la vida presenta muchos imprevistos por ejemplo la inundación en Chocó siempre la iglesia está presente ayudando también tenemos un cumpleaños ceninda ceniz día está el cumpleaños el día de mañana que el Señor la bendiga y bueno y este canto para todas las mujeres para mañana en este día internacional de la mujer para que el Señor siga bendiciendo a las mujeres y las siga fortaleciendo con su amor con su gracia y María la siga acompañando del jardín del Señor una hermosa flor he tomado y sin dudar yo la mejor he tocado y en mi corazón ahí la he guardado en un lugar que mi Dios ha preparado un regalo de Dios esperado eso eres tú pequeña flor y hoy que te tengo en mi corazón Dios me enseña a quererte cada día más un regalo de Dios eso eres tú un regalo de Dios eso eres tú pequeña flor y con la mía yo la mejor que te tengo